Viendo lo que está en estos momentos ocurriendo, pienso que es el momento de poner mi cargo a disposición de la Junta Directiva, porque en ningún momento, si se considera que el culpable, entre comillas, o el responsable, mejor dicho, de que las cosas no funcionen, pueda ser el entrenador como siempre, pues no tengo ningún inconveniente, ni ningún problema en hacer daño a un club, que hay un sentimiento de por medio, y que a lo mejor a veces, como ocurre muchas veces, el entrenador es una parte importante, aunque sabemos que soy el que dirijo, soy el que tomo decisiones, pero el que juega en realidad es el jugador. Por lo tanto, me veo en la obligación moral por lo que quiero al club, por lo que quiero a la ciudad, y no me quiero aprovechar de nada, ni absolutamente de nadie. Por lo tanto, creo que lo más honrado, por mi parte, es que si el club considera que el entrenador es responsable o parte importante de esa responsabilidad, pues presenta la dimisión y que ellos decidan lo que es mejor para el equipo. Así de rotundo y decidido se mostró Calderet tras el encuentro del Club Deportivo Teruel ante el mayor KB, en el que no se logró pasar de un empate a uno, que además costó lograr. Calderet no entiende qué está pasando con un equipo que hizo grandes partidos en la primera vuelta, y dejó marcadores dignos de la categoría en la que se juega. Pero los últimos encuentros del Teruel están dejando ver importantes flecos, que a pesar de los cambios, no se consiguen eliminar. Costó lograr el ascenso. El esfuerzo unió más al equipo que recibió a grandes jugadores que se incorporaban al banquillo con ganas e ilusión. Pero no hay resultados, y no toda la culpa puede ser del entrenador. Algo no está funcionando en el club. Hay casos que me han sorprendido de rendimiento, y quizá a lo mejor soy yo el que por exigencia hacia unos jugadores, a lo mejor es que esas exigencias hay jugadores que no son capaces de poder dar el rendimiento que yo espero de ellos. Que defiendan, que se está dando todas las facilidades máximas, como ya bien sabéis, para que este club tire para arriba. Y no tenemos ninguna queja en absoluto, por lo tanto pienso que el rendimiento tiene que ser mayor. Y en estos momentos ya llevamos algunos partidos, por las circunstancias que repito que sean, pues no se está dando. El Teruel tuvo ocasiones de sobra para marcar. Enric Pí salva, pero el gol no llegaba. Solo al final del encuentro, cuando nadie lo esperaba ya, se conseguía empatar. Se han cambiado tácticas, jugadores y rutinas, pero no se logra remontar. El factor suerte tampoco ha estado muy presente. Es posible que sí, es posible que es un factor, pero bueno, la gente no entiende, ya lo ves, que la gente no entiende de suerte. Y el fútbol no entiende de suerte. Es un factor que influye dentro de un juego, eso está clarísimo. De acuerdo, y bueno, ahora quizá nos está faltando porque pienso que también la semana pasada, por ejemplo, pues bueno, merecíamos algo más en Gandía. Cristian la tuvo delante del portero de la Dina El Pálogo. Si hubiese entrado hubiera sido un punto más. Evidentemente que sí, que no estamos teniendo ese factor que es fundamental, sí, es verdad. Pero para mí sería muy triste solamente pensar en ese factor que existe. El mayor KB está en puestos de descenso, pero se lo puso muy difícil al Teruel. Se mostró superior y creó importantes ocasiones de gol. Pero a pesar de abrir el marcador y de poner en dificultades a los rojillos, el resultado tampoco era muy positivo, pues necesitaban los tres puntos y se llevaron uno. Bueno, creo que ya hemos perdido dos puntos porque a lo largo del partido pienso que hemos hecho más méritos que el Teruel para ganar. Hemos desperdiciado muchas ocasiones claras de gol y bueno, la verdad es que estamos en una línea de juego ascendente, pero nos está costando hacer goles. Y hoy los chavales están muy fastidiados porque creo que han trabajado muy bien y no han conseguido el premio que ellos querían. El mayor KB perdió ocasiones claras y tampoco supo aprovechar la debilidad del Teruel. No fue un buen partido para ninguno de los dos equipos, aunque Engonga supo reconocer la valía de los turolenses a pesar de este bache. El Teruel yo creo que tiene un muy buen equipo para esta categoría. Creo que el único defecto que tienen, bueno, hoy nosotros hemos jugado bien, pero creo que el único defecto que yo le he visto, los partidos que le he visto, es que les falta gol. Es un equipo que le cuesta mucho hacer un gol. Y tienen unos futbolistas en el centro de campo que a mí me parecen que son muy buenos. Tienen a gente como Juli, a gente como Salva, a gente como Cristian, que les considero buenos delanteros. Y yo creo que lo que les falta es eso, ¿no? Casi todos los goles los hacen a balón parado. Les cuesta a veces un poco ilvanar juego, pero a mí es un equipo que me gusta, me gusta bastante. El hielo del campo no ayudó, aunque de nuevo el rival se supo adaptar mejor a las condiciones. La decepción fue generalizada para ambos equipos y para la afición. No obstante, a pesar de los resultados y de esta racha, la Junta Directiva no aceptará la renuncia de Calderé. Sorpresas en la vigésimo segunda jornada en el grupo tercero de la segunda B. Para empezar, el equipo de Badalona conquista la primera plaza al endosarle una sonora goleada al Atlético de Gramanet. De esta manera, aventaja en dos puntos a la Orihuela, que baja a la segunda posición tras perder en Alcira. También perdió el Sabadell en Mahón, aunque mantiene su tercer puesto, pero empatado a puntos con Alicante, que cierra el grupo de cabeza merceza su victoria ante el Gandía. A partir de aquí nos encontramos unas puntuaciones muy ajustadas, que se encadenan hasta la zona media de la tabla. La frontera la marca Aldenia, seguido del Sporting Mahonés y el Club Deportivo Teruel, que con sus 29 puntos cae al puesto número 12. En la zona caliente también tenemos sorpresas, porque Alcira empieza a ver la luz al final del túnel, llegando hasta el 17º lugar. Con los mismos puntos le sigue el filial Mallorquín. Dos menos tiene el Atlético de Gramanet, mientras que cierra la tabla el Samboyá con 14 puntos.